Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las algas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiere Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las algas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las algas de una dama Los lomos de un buen caballo, y las algas de una dama Así que se bombiamos, primos, se bombiamos con saborcito A la luna, guapango, brequete, que esto dice Así mis primos, suena de tren